Lente Regional, noticias y opinión. Escenas de dolor, consternación y rechazo por parte de los habitantes de La Montañita, también amigos y vecinos de la familia que han llegado hasta el casco urbano para acompañarlos en este difícil momento. A continuación, las declaraciones de papá del niño, quien agradeció a la comunidad por el acompañamiento y la solidaridad en este momento que atraviesa su familia. A todos los que me han acompañado yo les agradezco el tiempo que han dedicado para esto y pues de igual manera lo único que me queda es agradecerle por esto, o sea, el tiempo que han sacado para acompañarme. Créanme que eso lo llevo en la mente porque son de verdaderamente los amigos de uno. ¿Has llegado gente de la vereda, vecinos? Sí señor, la gente de mi vereda está aquí, de las veredas vecinas también, hay mucha gente de las veredas, del núcleo de nosotros, acompañándome. ¿Y ahora qué le pido a las autoridades luego de lo ocurrido? No, pues, o sea, yo le pido a las autoridades que esto no se quede así, que se haga justicia, esto no se puede quedar así, esto, o sea, tienen que hacerle su seguimiento porque es que desen de cuenta que lo que está pasando con una criatura de esas, porque, o sea, yo me era mejor que me hubieran quitado la vida a mí, yo ya viví lo que iba a vivir, pero no, nunca fue así, la vida de él fue más corta. ¿Ahora su decisión ya de salir de la finca por riesgo? Sí, pues la verdad yo ando, quedé solo, o sea, salgo, quedé solo porque por él era que estaba por allá por nunca dejarlo, que sacarlo para un pueblo, no, porque yo allá le podía dar todo, porque yo ahí era mi punto de trabajo, como yo no tengo estudio ni nada, ese era mi trabajo, mi procesión, entonces, eso era lo que yo hacía. El niño Luis Miguel tenía seis años, estudiaba primero en la institución educativa Puerto Brasilia, en zona rural del municipio de La Montañita. Hablamos con la profesora que todos los días le dictaba clases al pequeño. Ah, él era un niño imperativo, muy feliz. Se divertía mucho con los otros niños, yo lo mandaba para la casa, para la media hora y hasta otra vez en la escuela, inclusive me preguntaban, ¿usted qué le da a los niños que otra vez vuelven, apenas los despacha para la casa? Le dije a la madre de familia que me preguntó, yo le dije amor, amor y leche, clín, y ella le puso a reírse. Él era un niño muy imperativo, le gustaba mucho jugar con los otros niños, le gustaba mucho la matemática. Estaba haciendo primero, pero ya sumaba, rezaba, también ya leía. ¿Cuál es el mensaje en esos casos de violencia contra los niños? Que protejamos a nuestros niños, que no más violencia contra los niños, que los niños son unos niños inocentes, que los dejen ser felices, como lo dice la primera infancia, que son niños que deben de tener una creatividad feliz para un futuro. El Consejo del Municipio de La Montañita y también la Administración Municipal ayudaron a la familia para realizar las exequias del niño Luis Miguel. Hablamos con uno de los concejales, quien también rechazó este acto violento en contra de los niños. Realmente nosotros desde el primer momento en que nos enteramos de esta tragedia que sucedió en el sector rural de nuestro municipio, para nosotros desde ese momento emprendimos el apoyo social a la comunidad, a los padres del niño, donde ellos pues estaban en una incertidumbre que no sabían para dónde traerlos, y para San Antonio de Tuchá, para La Montañita, de hecho fuimos hasta San Antonio a acompañarlos a ellos, y hablar con la policía para que posteriormente el CETE hiciera el procedimiento. Es de resaltar que este proceso nosotros empezamos a realizarlo junto con la Administración, a resaltar la oportunidad que el señor alcalde apoyó con el cofre para esta familia que era muy bajo el proceso. Claro, desde el Consejo Municipal y como concejal, un rechazo total a esta barbarie que cometieron con este menor. Los niños no deben estar involucrados en el conflicto que vive en nuestro país, y una vez más rechazamos los actos así como se dio hace seis meses, con una menor también en la jurisdicción del municipio de La Montañita, en la vereda del temblón, y hoy esto ha salpicado el sector de la Unión Penella, especialmente el caserío Puerto Brasilia. La familia y la comunidad le ha pedido a las autoridades judiciales que capturen a los responsables, y se haga justicia para que el crimen del niño Luis Miguel, de seis años, no quede en la impunidad. Desde el municipio de La Montañita, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Droguería Moderna Don Manuel, ahora también en el barrio El Kunduy, carrera primera número 3291, Centro Comercial El Roble, servicio las 24 horas, inyectología, venta de medicamentos populares y comerciales, atención personalizada, también papelería, fotocopias, helados, bisutería y regalos para toda ocasión. Además, visítenos en nuestra sede principal en la carrera 12 con calle 16 esquina, Droguería Moderna Don Manuel.